Hola, soy el Dr. Javier Rubalcaba, soy médico internista y me voy a ponerme así para que me puedan ver, para que puedan ver el pizarrón. Ahí está. Hola, soy el Dr. Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy vamos a hablar sobre la vacuna de Pfizer, Biotech. Esta vacuna tiene, ha despertado cierto temor porque es una vacuna con una nueva tecnología. Es y no es nuevo. Ya se venía manejando desde hace 10 años el tipo de concepto, pero no se había aplicado para los seres humanos. De hecho, hice algunas revisiones y ya se había hecho un diseño de ese tipo de vacunas, inclusive para, como una vacuna antirrábica. Pero, pues, ahorita vamos a utilizar para el coronavirus. ¿Y de qué se trata esta vacuna? Esta vacuna se trata de incluir una parte del RNA del virus dentro de nuestras células. Eso no se había hecho. Lo que habíamos hecho en las vacunas era, teníamos un virus, lo triturábamos, tomábamos proteínas, lo cortábamos, y eso lo poníamos en suspensión y nos lo inyectábamos. Esas proteínas despertaban una inmunidad y nosotros detectábamos esas proteínas y íbamos contra ellas. Y entonces logramos, por ejemplo, la vacuna de la influenza tenía un porcentaje de éxito de un 60%. Entonces no era tan efectiva. En este caso, la vacuna tiene un mayor porcentaje de éxito. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerlo en un concepto para que lo podamos entender. Voy a tomar aquí. Este es un virus. Vamos a ver. Vamos a dibujar un virus. Lo que normalmente tenemos aquí un virus. ¿Sí? Ahí se dibujan los virus. Y nuestro amigo, bueno, más bien, nuestro enemigo, el coronavirus, tiene unas espículas, como ya todos sabemos, y estas espículas despiertan mucha inmunidad. Quiere decir que despiertan mucho a la respuesta inmune. Exactamente estos piquitos, cuando entran al cuerpo, encienden las alarmas y llegan los anticuerpos, y, bien, llegan las células y producen anticuerpos. En este caso, tenemos aquí nuestro coronavirus, y dentro de tiene unas cadenas. Esta cadenita que tiene aquí es una cadena que es el cerebro, es la maquinaria del virus, con la cual, cuando entra una célula, aquí vamos a poner una célula, entra una célula, se une con ella y pasa su cadenita, la pasa acá y aquí tenemos nosotros nuestra fábrica de proteínas, que son los ribosomas, y entonces pasa a través de la, de esta fábrica, y entonces le ordena a la célula que produzca más virus. Y produce más virus, y arma más virus, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Bueno, porque cada, en la cadena existen unos elementos, ¿sí? Aquí vamos a ponerlos como rueditas, unos polipeptidos, péptidos aquí, que son lo que lleva las instrucciones para, para que se pueda construir cada uno de estos virus. Vamos a suponer que, estos tres primeros, estos tres primeros bolitas que están aquí, una, dos, tres, las tres primeras bolitas van a codificar para que se haga una parte de la arquitectura del virus, ¿sí? Para que se forme esta parte. Las otras tres bolitas van a formar esta otra parte, otras van a formar, pero va a haber una parte que se va a dedicar a formar las espículas, lo que son las espigas de aquí, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar unas proteínas, que son las proteínas S, una al final y una aquí abajo. Esas proteínas, de hecho, son las que se enganchan para entrar a la célula, y estas proteínas son las que despiertan más inmunidad, pero entonces, entonces, estas tres bolitas son las que se encargan de formar esa parte. Es como si tuviera yo un auto, ¿de acuerdo? Si tengo un auto, acá tengo un auto, tiene su defensa, tiene sus puertas, aquí su cofre, y ahí está un auto. Si este auto fuera un virus y se inoculara en una célula, tendría adentro un motor que lo construiría, tendría sus propios pequeños obreros, ¿de acuerdo? Ingenieros. Entonces, estarían aquí adentro una cadenita, vamos a poner uno, dos, tres, aquí vamos a poner una cadenita, que es igual a esa cadenita que estamos viendo acá. Ahora, si lo inyectamos, este virus en forma de coche, si este virus se pudiera fijar a una célula y pasar a esa cadenita, aquí está el núcleo y aquí están los ribosomas, si esa cadenita pudiera pasar por aquí, ¿qué produciría? Pequeños autos, autos iguales, porque tiene toda la cadena. Entonces, empezaríamos a construir autos y tendrían que salir de la calle a la célula autos, ¿de acuerdo? Es una explicación muy burda, pero esto es lo que pasaría si este virus fuera un auto. ¿Qué pasa entonces? Ahora, lo que se les ocurrió es que, ¿qué tal si cortamos esta cadenita, esta parte de la cadena? O sea, si cortamos esta parte de la cadena, que es la que codifica para las llantas del coche, entonces, cuando yo le inyecte en la persona, solo esa parte pequeñita, voy a quitarla de aquí, la voy a pasar acá. Aquí ponemos estas cuatro, una... Vamos a poner que son esas cuatro bolitas, las ponemos acá. cortamos esa parte del RNA, que para fines prácticos y para que las personas lo entiendan, no tiene mayor importancia, pero es una RNA, ¿sí? Entonces, este ácido, que es el cerebro del virus, quitamos únicamente esa piecita. Si esa pieza únicamente yo la quito y la coloco en una jeringa, ¿sí? Voy a poner aquí una jeringa y aquí pongo esa pieza y la inyecto y esa pieza llega y se pega a una célula, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí la célula y voy a hacer lo mismo. Es igual como si hiciéramos esto. Yo quito esta cadenita que codifica únicamente para las llantas, ya que esta cadenita va a codificar para hacer las puertas, la otra cadenita va a codificar para hacer los vidrios, la otra cadenita va a codificar para hacer el cofre y todas las partes del coche. Lo mismo sucede con el virus. Cada una de las partes de esta cadenita, ¿sí? Van a codificar de ácidos nucleicos, van a codificar para formar una parte del virus. Pero como solamente saqué ese pedacito que codifica para las llantas, me lo llevo acá y lo coloco en una jeringa. ¿Ok? Igual hago lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí tengo las jeringas de los dos lados. Entonces, ya tengo las dos células. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo inyecto esto en una célula, que ahorita lo explicaron, no sucede así como ponerlo en una célula, pero si yo lo inyecto, porque así lo hicieron al principio, primero lo pusieron en una célula, no lo pusieron en un ser humano, primero lo colocaron en una célula para ver qué pasaba. Y ya que vieron qué pasaba, entonces ya dijeron, ok, pues vamos a ponerlo como una vacuna. Entonces, aquí inyecto yo esto, inyecto esta cadenita, ¿de acuerdo? Aquí está el núcleo de la célula, pero aquí están los ribosomas, y viene esta cadenita aquí, y se mete, y empieza a codificar, y que va a formar solamente la parte que cortamos. Y entonces, aquí va a formar las espículas. Va a formar espículas. Y estas espículas, después la célula se va a dar cuenta de que no es parte de ella, y va a atraparla con un ganchito, y lo lleva, y lo lleva a la superficie, y aquí pone su ganchito con la espícula. Y entonces, ya tenemos ahí una expresión del virus dentro de la misma célula, y después lo saca a la superficie, y entonces aquí, ¿qué creen que llega? Las células que van a identificarlo. Llegan las células, y uff, lo identifican. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría si inyectáramos esto en la célula, y se van a producir, vamos a ponerlo aquí, aquí está la célula, el núcleo, aquí están los que llamamos, y metemos esto, esta cadenita, y pasamos aquí la cadenita del coche. ¿Qué va a producir? Únicamente llantas. No va a producir ni cofres, no va a producir vidrios, no va a producir motores, baterías de auto, no va a producir nada. Únicamente va a producir aquí, se van a empezar a ver llantas. ¿Lantas? Las llantas, como no son parte de la célula, las va a atrapar, y las va a llevar hacia la superficie, y aquí va a poner una llanta, pondría una llanta, si eso se pudiera hacer, y esa llanta, entonces llegarían las células de defensa, y decir, esta llanta, ¿de dónde salió? Esto hay que atacarlo, ¿sí? Y entonces, lo vemos aquí, llegan las células de defensa, y lo ubican, y entonces comienza a activarse todas las células, unas células van a encontrarla, y van a presentarla a otras células, y las otras células van a empezar a producir anticuerpos, y empieza la lucha para dominar esa parte que no es nuestra, para llegar a neutralizar, se llaman anticuerpos neutralizantes, quieren neutralizar esto, y ocurre que a veces directamente no tiene que meterse aquí un ganchito para que la tome, inclusive, la misma célula lo va guiando, y puede, aparecer en nuestra célula las espículas, las tenemos aquí, no es una, no es un coronavirus, es una célula que expresa, va a formar las espículas, y entonces la célula, por supuesto que nuestro cuerpo va a atacar a esta célula, que va a tener los piquitos, o los complejos, como estamos viendo aquí, estos complejos que se unen, y va a llegar a atacarla, y la célula va a ser destruida, va a ser destruida en las siguientes dos semanas, de acuerdo, y en las siguientes dos semanas va a haber una explosión de complejos, que se va, hay una respuesta compleja, y desde ese momento comienzan a haber cambios en nosotros, porque inyectamos una sustancia extraña que va a haber dolor en el sitio, se va a poner rojo, podemos tener dolor muscular, porque son proteínas extrañas, y nuestro cuerpo va a reaccionar como si tuviera una infección verdadera, sin que este virus, sin que estas células se puedan replicar e irse a otro lugar, bueno, además, aunque se replicaran, tendrían piquitos, pero los piquitos no hacen nada, lo que realmente hace sería esto, esto entrar aquí, la maquinaria hace que revienten las células, revienten las células y se van multiplicando y pasan a otra célula y a otra, y es como se multiplica el coronavirus, pero en este caso no, estas células las vamos a llevar, se llama apoptosis, que es la muerte celular programada de estas células y además van a atacar, a ser atacadas por otros complejos, otras células que van a bombardear las consustancias y entonces estas células van a desaparecer pero nos van a dejar algo, estas células que se activan aquí empiezan a sacar anticuerpos para atacarlas, pero también se dividen y forman unas células de memoria, estas células que atacan luego, luego y sacan anticuerpos, los anticuerpos van a atacarlos y las células que se van a quedar aquí se guardan la memoria de los piquitos, y estas son nuestras células que se van a quedar guardadas ahí, ¿cuánto tiempo? no sabemos, todavía no se sabe cuánto tiempo dure la inmunidad, se calcula que pueden ser a lo mejor tres meses, seis meses, un año, todavía no se sabe porque todavía estamos probando la inmunidad a largo plazo, no se sabe, pero esto es lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? y es como si un coche, yo únicamente produzco llantas, no funciona, esto no funciona, las llantas no funcionan solas, ¿sí? como para como un vehículo, como un automóvil, no va a funcionar, igual aquí no funciona, no puede infectarme el coronavirus, aunque tenga una porción de su RNA que es ácido que está ribonucleico que está dentro de la célula que es parte de su ser de la célula, del virus, perdón, lo sacamos de ahí y lo metemos, ¿de acuerdo? ¿cómo hacen esto? por supuesto que esta partecita chiquita es muy lábil, es decir, se puede morir, se deshace muy rápido y ¿qué es lo que hacen? lo envuelven en una en un colchón, ese colchón es un colchón de grasa, de colesterol, lo meten ahí adentro y está unas nanopartículas chiquitas, ¿de acuerdo? son unos 30 microgramos que se van a aplicar, estuvieron haciendo pruebas, le ponemos 10, le ponemos 20, le ponemos 50, en algún momento vieron que se despertaba la misma inmunidad con 50 que con 100, ¿sí? y regresamos un poquito más y lo que van a dejar es una dosis de 30 microgramos de nanopartículas que se van a inyectar, vienen los frasquitos, de cada frasquito van a salir 5 dosis para aplicárselas a los humanos y cuando se aplica aquí llegan esas partículas en un colchón de grasa, de colesterol y cuando llegan a la célula como el colesterol es parte nuestra, la célula la reconoce como que es parte suya y ¿qué creen? la engulle y pasa la célula hacia adentro porque no se puede meter una jeringa, aquí lo puse porque al principio sí lo hicieron así para pasarlo pero en laboratorio, pero aquí tienen que buscar un vehículo que la lleve flotando y ¡pum! cae, lo van a poner aquí en las células del deltoides musculares ahí se van a llegar en la membrana de las células se unen y ¡pum! lo van a pasar y entonces ya entra la cadenita que viene adentro ya entra y empieza a pasar a codificarse y llega a escribirse lo de las células y a producir las espículas y despierta la inmunidad ¿de acuerdo? como todo puede tener tiene efectos secundarios que ya están descritos ahí hasta ahorita no ha habido ninguno grave pero puede existir ahorita apenas vamos a entrar en fase 4 que es aplicación masiva y van a empezar posiblemente pueden aparecer cosas que no habíamos visto en los voluntarios que los utilizaron se utilizaron en 43 mil personas de las cuales la mitad eran que les ponían un poquito de agua y la otra les ponían la vacuna a unas personas y a otras para ver si el efecto era adecuado usaban un placebo en unas y usaban la vacuna en otras y vieron que pues la respuesta es muy buena 95% como lo habrán escuchado tienen muy buena respuesta a la inmunidad es tolerable la mayoría de las personas lo probaron en personas mayores de 15 años y mayores de edad también y el resultado fue muy bueno entonces esto es lo que sucede con la vacuna espero que les haya servido la explicación es una explicación muy burda a lo mejor pero quise encontrar la manera de cómo decírselos de que el virus no nos puede infectar no hay forma de que nos infecte y este pedacito de proteína nunca llega al núcleo llega a otros lugares llega en el citoplasma y no llega al núcleo y se fija ya de sí a los ribosomas y de ahí se van a producir las proteínas y la forma y fue probada en los últimos meses este en voluntarios bueno espero que les haya servido si tienen dudas me dejan aquí casi nunca a veces puedo preguntar puedo contestar pero muchas veces no porque estamos súper ocupados sobre todo en estos tiempos que han sido muy difíciles este entonces pueden dejar sus comentarios sus preguntas en algún momento puedo pasar a verlas compártanlo si pueden porque eso nos ayuda a mantener vivo el canal este igual le pueden dar like porque también nos ayuda a mantener vivo el canal para que YouTube vea que se está moviendo esto y este y nos vemos en el siguiente video platicaremos sobre anticuerpos los IgG y los IgM que es de esto ya me quedé inmune o no me quedé inmune que pasó si ya tengo anticuerpos o no ok nos vemos en el siguiente soy el doctor Javier Rubalcaba soy médico internista hasta la vista nos vemos vamos